Tecate contará con un plantel más para preparatoria. Con esto se podrá atender a los cientos de estudiantes que no cuentan con cupo o estudian en instalaciones inadecuadas. Lo anterior lo reiteró el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, en su visita por la ciudad de Tecate. El mandatario estatal señaló que son alrededor de 13 millones de pesos los que se invertirán en la primera etapa de este plantel para darle atención a 700 estudiantes. El inmueble está siendo construido en el Paso del Águila en un terreno de tres hectáreas. Hay acompañado por el alcalde, los funcionarios y los constructores, atestiguando la construcción de una preparatoria, CECITE. Tenemos ahí a muchachitos estudiando en trailers, pero para este mes de junio, julio, ya tendremos terminada esa prepa, que no nada más va a poder recibir los 350 alumnos que en este momento están ahí, sino que va a poder duplicarlos hasta un poco más de 700, 712 en su primera etapa. La inversión es de 12 millones 909 mil pesos sin contar el terreno, que son 30 mil metros, son tres hectáreas de terreno. Esta primera etapa contempla nueve aulas, laboratorio de cómputo, módulo sanitario, cerco perimetral y la primera etapa de una plaza cívica. Sin embargo, el proyecto total contempla 18 aulas y les dará atención a 1.500 estudiantes. El gobernador resaltó que Baja California es el único estado en la república que ofrece la educación media superior de manera gratuita, lo que significa un reto para las autoridades, pues deben ofrecer las instalaciones necesarias para atender la demanda estudiantil. Baja California es el único estado de la república mexicana que ofrecemos nosotros, la media superior, la prepa, gratuita, obligatoria y universal. El único estado de la república mexicana y eso ha sido muy bueno, pero a su vez también ha representado un reto mayúsculo mayor para todos nosotros que está siendo atendido. Así es que Pecatenses, y ahí está la prepa, va a ser una prepa modelo de primera. En un discurso ofrecido a adultos mayores, Kiko Vega expresó que se deben procurar ofrecer espacios dignos a los estudiantes y que de esta forma se motiven en continuar sus estudios. En julio debemos tener terminada, que es parte de lo que ustedes han estado pidiendo, una prepa. Muy pronto, digamos en el próximo semestre, yo creo que esa es muy buena noticia para todos los que vienen en Tecate, para los abuelos y las abuelas, porque luego nos preocupamos por los nietos, que estudien los nietos, que estudien los nietos, pero tienen que tener un lugar apropiado para estudiar con sus salones, sus laboratorios y sus campos deportivos. Será el 29 de julio la fecha en la que se está entregando la primera etapa de este plantel, con imágenes de Roberto Estrada para California Medios, Juno en Lugo.